Tu perfume habla mucho de té. El aroma de tu casa, también. Por eso yo elegí las delicadas fragancias del nuevo Glade Plugins Aceites Naturales. Son aceites de extractos de flores que llenan mi hogar por 60 días. Tu perfume es tan especial como tú. El de tu casa, también. Nuevo Plugins Aceites Naturales. El perfume de tu hogar. De Glade. Gracias por ver el video.